Yo tengo mi nariz roja y me siento orgulloso Y estando que un payaso es más ¡Naligroso! La cumbia tiene que encargada, tiene sentido Porque esta cumbia tiene ritmo de tu latido Saca tu pasito con sabor Cuasi tú retiras tu paso Si ya dejamos fuera de enojón Porque sopa la gente con un wow, wow, wow Y ella me miró con ganas Pero con ganas de reírse Y es que el carrete está pulento Es puro circo, puro divertirse Hoy yo quiero que alguien te deje una cola Quiero tomar noches a mi cola Préndete como una becha palonce Préndete con el soñado de la bronca El sabor Al cumbia Es el sabor A la chimbi loca Mañana voy a estar con caña que hago Voy a ir a trabajar Me flota caleta el café Yo no voy a ir a trabajar Voy a hacerle una vuelta Ay, qué bueno hacer vuelta Es puro estar a vuelta Vuelga general Ya tengo mi nariz roja Me siento orgulloso Y estando con payasos Es más peligroso La cumbia se te ve Que nada tiene sentido Porque esta cumbia tiene Ritmo de tu latida Saca tu pasito con sabor O sea, si tú retiras tu paso Si ya dejamos fuera de enojón Porque sopa la gente con un wow, 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 wow Y ella me miró con ganas Pero con ganas de reírse Y es que el carrete está pulento Que puro circo, puro divertirse Hoy yo quiero que yo te deje una cola Quiero tocarme hoy esta piccola Préndete como una mecha palonce Préndete con el sonido de la bronca El sabor Al cumbia El sabor A la cumbia Ay, qué rico Hoy mañana voy a andar con caña ¿Qué hago? Voy a trabajar Me siento tan aleta el jefe Yo no voy a trabajar Voy a hacerle una huelga Ay, qué bueno hacer huelga Es fulenta la huelga Huelga que irá Queremos ser